Anunciar la realización por segundo año consecutivo de este festival que hacemos con el auspicio de la Municipalidad y la organización del CEARTE, que llamamos Festival de Invierno, Tranquilauca en Teatro, y que surgió como una necesidad, a partir de una necesidad de los propios grupos de teatro de aquí de la zona de encontrarnos en algún lugar, compartir los trabajos que realizamos fuera del marco de cualquier tipo de competencia, porque esto simplemente es hacer una fiesta para nosotros y extenderla a la comunidad anfitriona, que en este caso es la ciudad de Tranquilauca en la que pertenecemos, ofrecer a la ciudad la posibilidad de que vea espectáculos de la zona, que de alguna manera es bienvenido por todos los grupos porque ellos ansían poder presentarse y viajar y mostrar sus trabajos. Así que este festival se va a hacer este año en las mismas fechas que el año pasado, nada más que ahora cae viernes, sábado y domingo, 8, 9 y 10 de julio. Se van a poder ver 10 obras en estos 3 días, 7 de otras ciudades y 3 obras locales de la producción del CEARTE, que son las que hemos tenido en cartel, más una que viene estrenada en diciembre del año pasado, que se va a reponer ahora. El apoyo de la municipalidad en este caso es importante, ellos proveen la infraestructura, todas las funciones van a ser en el Teatro Español de Tranquilauca y están proveyendo también la alimentación de los grupos que vienen y vamos a utilizar este año la Casa del Niño de Tranquilauca. Por eso es que en esta movida, digamos, se involucran a partir de la decisión de Osvaldo, de la Secretaría de Cultura, de apoyarla. Se involucra la Secretaría de Prensa con todo el material, que como siempre dan una gran mano. El día completo 20 pesos, en cada día hay 3 funciones, salvo el sábado que hay 4. Pero hay un abono que vale 30 pesos que sirve para todas las funciones del festival. Nosotros apostamos como a vender el abono este, que ya va a estar en venta en poquitos días. El viernes a partir de las 19 horas, el sábado a partir de las 17 y el domingo a partir de las 17 también. El día domingo 10 va a haber una obra que es de Luis, el autor es Luis Cabrera, por un grupo de Buenos Aires, hecho por un grupo de Buenos Aires, que es la segunda obra que hacen de Luis, que se llama Lo Profundo del Mar, que se hizo acá en el CEARTE, con gente de acá del CEARTE. Así que nosotros los del CEARTE por lo menos estamos como muy expectantes de poder ver como una obra que surge acá se realiza por un grupo de Buenos Aires. Eso va a ser el domingo 18.30, Lo Profundo del Mar.